Bueno, y la unidad administradora del Banco de Costa Rica en el fideicomiso de la Ruta 1 ha pagado, y escuche bien estos números, ha pagado en 45 meses de las obras un monto de 3.017 millones de colones en salario de 23 funcionarios asociados en alguna u otra parte en este proyecto. ¿Es usted vecino de San Ramón, Palmares, Grecia, Sarchí, Naranjo o alguno de los cantones de Occidente? ¿Hace cuánto tiempo usted espera por una solución vial en el tramo de la Ruta 1 Interamericana Norte, del tramo de la carretera Bernardo Soto? ¿Cómo le parece que un grupo de 23 personas facturasen en salarios un monto de 3.017 millones de colones en un lapso de 45 meses? Pues escuchó bien, 23 personas de la unidad ejecutora del Banco de Costa Rica se han repartido esa cantidad de dinero en salarios desde agosto de 2018 a abril de 2022. Veamos algunas de esas jugosas remuneraciones. Ada Muñoz Ibaja es la directora de la unidad administrativa y recibió en promedio 10.443.959 colones por mes. El analista de presupuesto, 1.928.407 colones. El supervisor de gestión social, 2.868.284 colones. Y los salarios más jugosos lo tienen tres gerencias, financiero, ingeniería y operación y mantenimiento. Acá puede ver los salarios de vengados. El Banco de Costa Rica reconoció que dicho reporte es cierto, pero defendió que los recursos de las remuneraciones no se tomaron del fideicomiso, que es el dinero de los peajes. Lo que significa es que son los salarios que se reportaron a la caja sin ningún tipo de deducciones de ley que se le hacen a todas las personas trabajadoras. Es decir, que si bien esos son los salarios que se devengan, no son los ingresos que efectivamente recibe cada persona. Y a esto también hay que agregarle que algunas personas en redes sociales están haciendo el cálculo de cuánto sería el salario mensual de cada una de las personas funcionales sin tomar en cuenta que esos salarios globales no incluyen las deducciones de ley de caja, de renta y otras deducciones que se realizan a cada uno de los salarios. Estas informaciones no cayeron nada bien en cuesta de moras y los diputados cuestionaron el destino de esos fondos. Para algunos, el establecimiento de unidades ejecutoras en obras públicas resulta la excusa perfecta para amplificar el costo de una obra. Que puede ser unidad de gastos, pero ejecutora lo dudo mucho. Esos salarios tan exorbitantes a lo único que responden es una mala práctica de sacar de la administración pública y sus controles a funcionarios que van a ganar más que el presidente de la república. Es que se cae toda proporción y toda regla y toda métrica. Que un funcionario gane por estar al frente de un proyecto, por más complejo, por más delicado, por más importante que sea, más que el presidente que tiene la responsabilidad país, es inconcebible en una democracia. Estadísticas del Consejo de Seguridad Vial indican que Alajuela es la provincia donde más muertes en carretera se registra con 47 decesos. Pero, ¿y cómo avanzan las obras de ampliación de la ruta San José-San Ramón? Trabajos como la Firestone, el cruce de Río Segundo, entre otros, a pesar de verse, solo avanzan un 30%. El proyecto total hoy está más allá de un diseño general que cuando se contrate, que hoy entiendo, ni siquiera la licitación está en la mesa, cuando se contrate la obra que va a construir va a ser diseño y construcción. Puede ser que agarre ese diseño original y lo termine convirtiendo o mejorando o cambiando. Es un diseño muy general, es una línea base para arrancar. Lo que viene después es el diseño ya específico de la necesidad que se va a detectar en aquel momento y algunos elementos que ellos considerarán como en el proceso. Pero a mí me parece que tenemos que ser claros primero a la gente, explicarle que hay una OVIS, que son las obras impostergables, que es lo que vemos ahí un poquito en ejecución. El reporte de los salarios de la Ruta Nacional Nº 1 no contemplan lo pagado por el FIDE y comitente, en este caso, el Consejo Nacional de Vialidad. Le informó Alfonso Hernández Castro, Noticias T.